Hola, saludos a todos, yo soy Alberto Chávez y iniciamos una nueva serie de videos, espero yo que esta sea mucho más corta que la anterior, la anterior en caso de que usted se la haya perdido duró 24 enormes e interesantes capítulos, recién acabamos de terminar el modelado de una motocicleta Yamaha FZ, en el día de hoy y en esta semana pues empezamos con una nueva serie, hace poco, bueno hace poco no, hace mucho porque fue durante y recién iniciada la serie anterior, me pedían que hiciese un juego similar, obvio que va a ser similar, no puede ser una copia porque entonces puedo yo enfrentar algún tipo de demanda y viera que eso no, no se, las demandas yo no lo llevo muy bien, pero algo similar repito al juego Geometry Dash, que le digo yo, no es un juego que a mi me llame la atención jugar, pero he visto y pues más o menos conozco digamos la dinámica del juego, solo he visto un par de gameplays y estoy hablando de un par de gameplays de un par de niveles, así que pues nos vamos a centrar precisamente en la dinámica en general del juego, digamos y la parte básica por supuesto porque ya de añadirle a usted la sal y la pimienta pues precisamente eso se va a encargar usted, ni más ni menos. Pero digamos la parte básica del juego, entendiendo esta como el movimiento del protagonista, digamos, del objeto protagonista, el suelo, los obstáculos y los cambios de forma que tiene el protagonista, en realidad yo solo he visto, repito, dos gameplays con dos niveles, así que empieza siendo un cuadradito y de repente se transforma en una especie de submarino de avión o algo por el estilo y eso es precisamente lo que vamos a hacer, nada más dos personajes, si acaso dos niveles y toda la lógica que implica. ¿Por qué solamente dos? Pues porque yo creo que de ahí en más usted se puede encargar sin la menor preocupación. Así que este primer video muy probablemente va a ser tremendamente corto porque pues eso, solo quiero dejar listo, digamos, el panorama para lo que se viene después. Así que repito, de momento es así como empezamos y nada. Lo primero es, bueno, antes de, como siempre, el monitor de teclado y ratón que está ahí, con el número uno de nuestro teclado numérico nos vamos a la vista del frente. Si usted no tiene un teclado numérico porque está trabajando en una laptop, usualmente los números del teclado numérico puede alcanzar a través de la letra FN, esa que tiene F mayúscula, N minúscula en naranja usualmente y presionando las letras, me parece que son MJKLI por ahí. Debajo de cada una de esas letras usted debe encontrar unos numeritos, así que esos son los equivalentes a los números del teclado numérico. Así que busca el que tenga el número uno, presione FN, presione esa tecla que tiene la letra y debajo un número uno en color naranja y va a ser exactamente la misma cosa. ¿Estamos? Ok. Voy a deshacer momentáneamente del cubo que trae de nacimiento, también voy a deshacer de la luz. La cámara la voy a dejar ahí pero posiblemente la voy a poner exactamente de frente, ¿sí? Eso es como que lo primero y lo más básico. Como les decía yo, el jueguito este tiene por personaje principal inicial a un cuadradito. No tiene cara, es un cuadradito. Así que Shift A, Mesh, Plane. Después no vamos a quedar de darle un poquito de cuerpo con una extrusión pero eso será después. RX 90 para rotar los 90 grados en el eje X. Vamos a hacerlo hacia arriba. Por supuesto que lo vamos a escalar, vamos a escalar tremendamente. Vamos a acercarnos más porque lo que me interesa ahorita es darle como que la forma que tiene. Voy a añadir dos edge loops. De hecho, sí, empecemos con dos edge loops, si le parece. Ahí mérito. Y vamos a añadir otros dos. No, hagamos esto primero. Voy a añadir otro más acá y lo voy a llevar lo más cerca que pueda. Quizá todavía más cerquita. Más o menos ahí. Así que ahora vengo yo, tomo los vértices de los extremos. No, de hecho no, perdón. Es al revés. Los vértices más internos. Y voy a hacer SZ.5. Y ahora me corresponde acá. 2. Ahí. Y ahora R. Y lo más pegadito que se pueda. Quizá de nuevo me acerco. Ya. Ahí. Y ahora los más internos de nuevo. Entiéndase estos dos. Y estos dos los vamos a escalar SZ.5 para dar exactamente pues la misma medida. Deselecciono. Shift A. Y voy a añadir un circle. Un circulillo. Perdón. Rx90. Voy a cerrar. Voy a traer hacia arriba. Un poquito más hacia arriba. Un poquito más. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Si usted quiere hacer los incrementos más sutiles. Presione Shift y luego. O más bien. Presione sobre el eje. Luego presione Shift. Y se va a dar cuenta inmediatamente que los incrementos o decrementos son mucho más sutiles. Debe ser esto más pequeño. Más pequeño todavía. Por ahí. S. 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 M. AdSenta. Y ahora todos los antecentes. Ah. Algo importante. Obvio. Del lugar de Blender Render. Vamos a Blender Game. Recuerde. Tiene que ser Game forzosamente. Y vamos a añadir un material. Por supuesto. Le vamos a dar. Tal vez un celestito oscuro. Que no es lo mismo que un azul. Que conste. Y ahora vamos a este. Es L. Y vamos a añadir. Bueno. Este pongámosle círculo central. Centrac. No. Central. Central. Y vamos a añadir otro material. Y vamos a hacer que sea rojito. Y vamos a decirle. Asignar. Y vamos a poner. Cuerpo. Cuerpo. Y basta. Con cuerpo como. De lo que se trata es que. Esto. Eh. Salgo un poquito. ¿No? Entonces. Es que eso. Con Shift. Me cargo de sacarlo. Solo un poquitito. Para que. Cuando yo me vaya. El modo. Eh. Objeto. Igual. Se vea. ¿Sí? ¿Sabes qué? Quizá voy a ser más claro. Este celestito. No me gusta. Así. Así de primas a primeras. No me termina de gustar. Ahí. ¿Por qué no? Ahí está bien. Perfecto. Eh. ¿Qué toca ahora? Por supuesto. Vamos a hacer A. Vamos a extrusionar. Solo para darle un poquitito de cuerpo. Un poquito. No es necesario. Eh. Epa. Emocionarnos mucho. ¿Sí? Vamos a irnos muy hacia atrás. Tal vez no tanto. Ya veremos. Ya veremos. Eh. Voy a hacer el protagonista un poco hacia la izquierda. Un poco hacia arriba. Voy a añadir ahora otro. Voy a añadir un cubo. No importa realmente. Así que. SX. Y vamos a hacer. Tremendamente largo. Vea usted. Y probablemente nos va a faltar. Pero pues. repito. Para muestra. Vale. Ahora vamos a escalarlo. Por supuesto. SX. Y. Porque no me interesa que esté tan gordito. Más o menos por ahí. ¿Sí? Y a este le vamos a dar un color terror. Terroso. Digamos. Un poquito más oscuro. Tal vez. Ahí. Ahora vamos. A la vista del frente. De nuevo con el número uno. Vamos a entrar a la cámara para acá. Control alt cero. Y ahí tenemos la cámara. Así que. Eh. ¿Qué toca? Pues vamos a mover estos dos. Eh. G. X. Ahí. Exactamente. Ahí los quiero. Bien. Ahora. Antes de ir finalizando. Déjenme ver cuánto llevo. Ya llevo diez minutos. Y le repito. Como le repito. Este video va a ser relativamente corto. Eh. Quiero aclarar. Vamos a hacer dos cosas. Eh. La primera es aclarar. Que. Para que nuestro. Nuestra cámara se mueva. Junto con nuestro protagonista. Este quizá lo voy a hacer un poquito más para acá. Más o menos por ahí. Tenemos que emparentarlo. ¿Sí? Entonces tendríamos que hacer. Influenciado. Influenciador. Control P. Y. Le decimos. Object. Ahora. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Si yo hago P. No. Ah no. Porque no tiene dinámicas. Pero igual. Si yo muevo esto. Se da cuenta. Si yo muevo el cuadrito. Pues se mueve. Eh. Junto con la cámara. Todavía no. Todavía no. Que conste. Porque. No quiero. No quiero. Emparentarlo aún. Eh. Por. Por. Porque todavía no. Hay un par de cosas que todavía no. No. No me conviene que esté emparentado. ¿Sí? Pero eso es lo primero que tenemos que hacer. Lo segundo es. Vamos a dar un color al cielo claro. Por supuesto. Obviamente. Vamos a hacer. Un cielo clarito. No es un juego oscuro. Es un juego bastante para niños, ¿no? Eh. Ni decir que sea usted adulto. Le gusta jugarlo. Este mal. Pasa pasta. A mí me va a hablar a ustedes. En fin. Eh. G. Z. Quizá vamos a bajar un poquito más en el suelo. Este realmente. Sí. Ahí. Eh. ¿Por qué lo dejo ahí? Porque. Simplemente porque quiero que con la física. Cuando le damos la física. Pues caiga. Una preferencia personal. Nada que ver con. Con. Digamos. La importancia del juego en sí. Ahora. Lo último que le quiero mencionar es la cuestión de la cámara. Como está bastante obvio, ¿no? Que Geometry Dash es un juego 2D en dos dimensiones. Por defecto, la cámara de Blender es una cámara en perspectiva. Y precisamente porque la magia, la belleza de un juego o de un modelado o de una animación en 3D es que se vea la perspectiva. Que se vea la profundidad. Pero en un juego 2D, por supuesto, la profundidad digamos que no existe. Y si existe es más o menos algo que se simula. Pero que no existe per se dentro del mundo digital, por supuesto. Así que, eh. La cámara de perspectiva no nos sirve en lo absoluto. ¿Qué vamos a utilizar entonces? Selecciono la cámara. Vea usted. Y ahora me voy a la camarita. Y en lugar de seleccionar perspective, voy a seleccionar orthographic. La cámara ortográfica. Vea cómo cambia inmediata y digamos que radicalmente la percepción del mundo. Por supuesto que aquí no quiero ver si... Ah, claro, claro. Aquí lo tengo como perspectiva. No sea tonto. Entonces, aquí ya toca mover entonces definitivamente a estos muchachos. Vamos para acá. Ahí. Y es precisamente ahí en donde, digamos, nuestro mundo comienza. ¿Sí? Esta es la construcción básica. Ni siquiera tenemos los obstáculos respectivos. Pero, repito, esto es simple y sencillamente porque quiero dejar todo listo para que en el próximo video ya comencemos realmente a trabajar tanto la parte de los obstáculos como la parte de la física. Eso, eso, la parte de la física es, digamos, este no va a ser un objeto dinámico, sino un objeto estático. ¿Por qué? Es lo que va a servir pues para que nuestro personaje se desplace. Este, por otro lado, obviamente va a ser un objeto dinámico que además, más adelante con la lógica del juego, vamos a hacer que se desplace, que salte, que retroceda un poquito, si es factible, etcétera, etcétera. ¿Sí? Así que nos vamos a ir quedando por acá. Este es nada más, repito, el calentamiento. Esto es como que dice para picarlo nada más. Para que usted se quede así como que, ah, demonios, ¿por qué se queda acá? Yo quería que terminara el juego en un solo video. No, tampoco. No se me emocione, no se me alebreste. Esto es, como decía el ladrón de los pica piedras, bien y despacio. Porque de lo contrario no se entiende muy bien. ¿Ya? Y la intención es, por supuesto, que usted entienda a la perfección que es lo que estamos haciendo. Nos vemos, espero yo, la próxima semana con la continuación de esta serie que recién empieza. Así que si a usted le gusta la programación de los juegos, pues este es el suyo. ¿Ya? Aquí estamos con la P para que usted vea cómo se ve. ¿Sabe qué? Estoy viendo algo que no me gusta y es que este, este material está demasiado similar a el material del cielo. Así que, pues nada, lo dejamos oscurito. ¿Ya? Ah, mucho mejor. Bien, ahora sí, nos vemos la próxima semana en lo que quizá yo debería de ir. Ah, claro, que si escribiese sería fantástico. You know, tree dash blank. Solo porque se va a parecer no es que vaya a ser igual. Le decía, nos vemos la próxima semana. Infinitas gracias por suscribirse al canal de YouTube. Recuerde, esto es a Guatemala Chávez. También por darse una vuelta por el blog Diseño Libre a Guatemala 2, dos en números, punto blogspot.com para ver otra serie de videos. También para bajar los archivos punto blend originales de lo que se va haciendo video tras video. También si quiere seguirme en las redes sociales, pues las direcciones están debajo en la descripción de este video o también en el post del blog. Muchísimas gracias una vez más. Nos vemos la próxima semana. Hasta entonces, y como siempre, larga vida al software libre.